La defensa es la línea que tiene que ofrecer más seguridad y solidez al resto del equipo, ya que en esta zona del campo cualquier error, cualquier despiste se paga muy caro. La tarea principal de la línea defensiva es desbaratar las jugadas de ataque del equipo rival e iniciar el juego ofensivo de su propio equipo. Los jugadores que actúan en esta línea suelen ser gente que tiene buen sentido de anticipación, buena colocación y cierta agresividad o intensidad defensiva para poder luchar y disputar todos los balones a los delanteros contrarios. Ahora vamos a ver cómo ha de actuar y posicionarse un defensa cuando viene el delantero en velocidad con el balón controlado con la intención de regatearle. Para ello nos colocaremos una pierna delante de la otra y las rodillas un poquito flexionadas e iremos reculando en función de la velocidad con la que el delantero venga con el balón. Tenemos que tener en cuenta que el delantero tiene dos salidas, bien por nuestra derecha o bien por nuestra izquierda. Nosotros lo que tenemos que hacer es cerrarle una de estas dos salidas. En este caso estamos escorados un poco a la izquierda de la portería. Si yo me colocara en esta posición, al final lo que le estoy haciendo es darle el lado interior, facilitarle la llegada a portería y su ángulo de disparo sería mucho mayor desde una posición centrada. Sin embargo, si me coloco en esta otra posición, lo que estoy haciendo es ofrecerle el lado de la banda, en teoría el menos peligroso. Y si finalmente no soy capaz de quitarle la pelota, por lo menos reduciré bastante su ángulo de disparo.